Mi nombre es Pardo, últimamente hay un rumor en este bosque sobre un gigante de aproximadamente 6 metros, llamado el Silbón, no sabemos casi nada sobre él, así que hoy investigaremos contigo, quédate hasta el final. Esto empezó una mañana con Panda y yo mirando la televisión, mientras Polar preparaba el desayuno, Panda estaba completamente enfocado en su celular, no apartaba su mirada hacia otro lado, eso me estaba enojando, ya que no prestaba atención cuando le estaba hablando, iba a decirle algo al respecto pero Polar dice, Polar ya sirvió el desayuno, vengan rápido que se enfría, de inmediato nosotros fuimos, y Panda aún así no dejaba el teléfono, tampoco cambiaba ese rostro de miedo, así que mientras desayunábamos le grité a Panda, ¿puedes dejar el teléfono y cambiar ese rostro? ¿Qué es lo que te pasa? Él respondió, no me vas a creer si te digo lo que vi, yo le dije, claro que lo voy a hacer, soy tu hermano, él me contestó, recientemente se han viralizado muchos vídeos sobre personas desaparecidas en bosques, ¿y sabes qué? También hay otros vídeos de usuarios que captaron a un señor alto con sombrero que lleva consigo una bolsa, todo esto sucedió en un bosque, si conectan los dos vídeos todo indica que ese ser, es el culpable de las desapariciones, Polar preguntó, Polar piensa que todo esto es muy turbio, pero que lleva dentro de esa bolsa? Panda dijo, nadie lo sabe, todo es un misterio, ni siquiera sabemos en qué bosque está ubicado, muy emocionado les dije, chicos, esta es una gran oportunidad para hacernos millonarios, imaginen cuánto dinero nos darían si logramos capturar al culpable, Polar agarró su hacha y dijo, Polar se siente aburrido hoy, y cree que deberíamos irnos al supermercado para comprar celulares, así luego nos separamos y buscamos a ese monstruo, yo le dije, hermano, siempre me gustó tu actitud, estoy de acuerdo contigo, vámonos en esta tarde a hacer las compras. Llegó la tarde y los tres salimos de nuestra casa para hacer las compras, afortunadamente en el local al que fuimos no había casi nadie, así que nos atendieron con rapidez, nosotros llevamos dos celulares y mucha comida, la cajera muy curiosa nos preguntó, hola chicos, que tal, puedo saber por qué están emocionados. Panda al ver a la cajera quedó enamorado y dijo, se estamos preparando para capturar al gigante de seis metros que habita en el bosque, ella gritó diciendo, se refieren al silbón. Nosotros le hicimos la seña para que haga silencio, y ella respondió, disculpen, es que luego de las desapariciones nadie tiene la valentía para investigar, ¿no les molestaría que alguien los acompañe? Panda iba a responder que si, pero yo dije, lo siento pero estamos bien yendo solo los tres, igual muchas gracias por la oferta, hasta luego. Estábamos en la entrada y dije, que bueno que nos libramos de esa chica, ahora está por anochecer chicos, creo que es la hora perfecta para buscar en nuestro propio bosque, nosotros caminamos un poco, y nos percatamos que estaba lleno de personas, esto nunca había ocurrido antes, normalmente solo viene una familia, Polar dijo, Polar cree que esto es obra de la cajera, Polar desconfiaba de ella desde un principio, yo le dije, calma hermano, yo voy a solucionar esto, al instante les grité a todos diciendo lo siguiente, disculpen, pero pueden irse de mi hogar. Estamos ocupados y necesitamos un lugar a solas, las personas nos dijeron, oso, tu eras el que ibas a buscar a Silvón, podemos ayudarte. Yo muy contento les dije, claro que si, en ese momento miré a mis hermanos y les dije, chicos, acaban de ver lo mismo que yo. Seremos famosos, saldremos en las portadas de los periódicos, Polar respondió, a Polar le está gustando esto, Polar es el capitán de este grupo, mientras esto pasaba las chicas se le acercaban a Panda para pedirle fotos, todo estaba saliendo bien, hasta que aparece Charlie de unos arbustos con una bolsa en su espalda, diciéndonos a nosotros, hola osos, tanto tiempo sin verlos, les traje mucha comida porque son mis únicos amigos, las personas muy asustadas gritaron, es el Silvón, osos, hagan algo al respecto, yo le respondí, no chicos, el no es un monstruo, es nuestro amigo Charlie, las personas con cara de decepción y enojadas nos dijeron, los osos son amigos del monstruo, corran, todos se fueron corriendo y yo le grité a Panda, es en serio, todo este tiempo se trataba de Charlie, estaba muy emocionado por capturar a esa supuesta leyenda, me decepciona, Charlie pregunta, osos no comprendo de que hablan, pueden explicarme, polar le tocó el hombro y le dijo, polar cree que es mejor que vayas a tu casa Charlie, en ese momento Charlie muy triste se fue a su hogar y nosotros se fuimos a nuestra cueva, era de noche y cada uno estaba en su cuarto haciendo sus cosas para poder olvidar la merguenza que pasamos, hasta que escucho tocar la puerta de mi cuarto. Salí a revisar y era Panda, el me susurró, hay alguien afuera, se fijemos por la ventana, al principio no quería acompañarlo pero me convenció, así que fui y vi con mis propios ojos lo más perturbador que puede haber en este bosque, el silbón, y al fin pudimos saber que llevaba dentro de esa bolsa, se trataba de unos huesos, el los sacó y se puso a contarlos en la puerta de mi casa, de inmediato le dije a Panda, llámalo a Polar y trae la cámara, yo abriré la puerta, quiero comprobar de que es capaz este monstruo, Panda fue a por Polar y yo me acerqué a la puerta, cuando la abrí. ¿Qué fue eso? Polar, ¿tú también lo escuchaste? Él respondió, Polar cree que fue un grito de Pardo, Polar piensa que es mejor apresurarnos, ambos corrimos hacia la puerta principal, y Pardo ya no estaba, no había rastros de él, rápidamente le dije a Polar, vamos a buscarlo, no hay tiempo, el silbón es real, por favor créeme, no debe estar muy lejos, Pardo y yo lo vimos por la ventana, él asintió la cabeza y dijo, esto será muy fácil para Polar, él agarró su celular y prendió la linterna, yo comencé a correr mientras Polar trepaba los árboles así se fijaba a lo lejos, pero nada, no había rastro alguno de su cuerpo, yo le dije, no se rindamos, no debe haberse escapado muy lejos, tenemos tiempo para rescatar a nuestro hermano, ambos estuvimos buscando durante casi dos horas, cada vez se ponía más oscuro y el teléfono mío se apagó, al de Polar le quedaba 5% de batería, con mucho miedo le dije a Polar, ya vámonos, estamos a punto de quedarnos sin linterna, afortunadamente Polar estuvo de acuerdo y intentábamos volver, sin embargo estábamos perdidos. Se escuchó el silbido cerca, ese monstruo está cerca, comencé a gritar a lo loco, y le dije a Polar, rápido con la batería que te queda llama a la exploradora Thames, ella sabrá ayudarnos y siempre quiere resolver misterios, él respondió, Polar no tiene señal, debemos acercarnos a alguna antena direccional, ambos comenzamos a buscar y se topamos con una cueva parecida a la nuestra, pero mucho más grande y llena de polvillo, Polar dijo, Polar pudo encontrar señal, llamaré a la exploradora. Yo me tranquilicé y miré hacia el suelo diciendo, ¿escuchaste eso Polar? El silbido se escuchó lejos, estamos a salvo, sin embargo él no me respondía nada así que le pregunté, ¿Polar te pasa algo? Lo miré y estaba completamente asustado mirando hacia la entrada de la cueva, así que decidí ver hacia donde él veía, y quedé completamente petrificado del miedo, y dije, adiós hermano.